Creo que pues es contradictorio y arriesgado ya estar usando la vacuna sin haber tenido los estudios de eficacia comprobados. Por lo que yo me atrevo acá, señor presidente, a través suyo, decir pues que se suspendan esta aplicación de vacunas de Sinopharm hasta que no se hayan concluido los estudios y que el gobierno...